La tortuga laúd es la tortuga más grande del mundo, después de la tortuga gigante de las Galápagos, y puede llegar a pesar más de 900 kilos y sobrepasar los 2 metros de largo. Estas reliquias de reptiles son los únicos representantes que quedan de una familia de tortugas primitivas, que vivieron hace más de 100 millones de años. La laúd, que vive entre los 80 y 100 años, es capaz de sumergirse a más de 1.000 metros de profundidad, soportando aguas extremadamente frías.